En la esquina azul, el hombre proveniente de Santiago del Estero Capital, es el dobo, acusó en la báscula 77 kilos, el representante argentino con un récord 8, 2, 1, y un fuerte aplauso para Martín, el dobo, Rafael. Y ahora sí, al hombre que llega a la esquina roja, desde el Amazonas, Brasil, dejó su familia para llegar a esta caula, y hoy va a dar todo por ella. Pido un fuerte aplauso para el salvaje peleador brasileño, el ano pensado Andrade. Se viene un gran peleón, Leal. Son 3 rounds de 5 minutos por 1 de descanso. Vos lo dijiste, Luquita, dos muy buenos profesionales que tienen su victoria, los dos tienen la novena victoria. Es a 3 rounds de 5 minutos, esta pelea por el cinturón, muchas veces son 5 rounds de 5 minutos, pero en esta velada son 3 de 5. Van al centro del octágono. El árbitro da las indicaciones. No se permiten codos hacia abajo, está diciendo el árbitro. Se saludan, chocan guantes. Se viene una hermosa pelea. Las indicaciones. Mucha emoción. Las tribunas gritan lleno. Y arrancamos. Se saludan. Empiezan a moverse. Llega con el 1-2. Esconde la cabeza. Empezó a pegar. Pero elijo el dobo. Elijo para pegar. Va con ese boleado que puede sorprender el ano con ese boleado. Hay que tener mucho cuidado a ese boleado. Quiso llevarlo el dobo contra la jaula. Muy buen low kick. Lo tira con una patada en la pierna. Fue con todo con el low kick. Se lo lleva a la jaula. Ahora domina el dobo. Empieza a dominar. Se lo va el clint de rodilla. Muy buena derecha. Buen codo de nuevo. Muy buen boleado por parte del ano de nuevo. Buena rodilla. Pega bien el dobo. Tiene que cuidarse. Está pasando de todo, Llega. Está pasando de todo en este primer round. Está pasando de todo. No podemos ni pestañear. Acá cualquier mano te define. En esta categoría. Cualquier mano define. Se empieza a mover. Empieza a activarse. Buena derecha por parte del dobo. Tiene que cuidarse de esa mano el ano porque va con fuerza, va con poder. Tiene que desplazarse y empezar a mover. Mueve. Se están midiendo. Buen logo interno. Bien bloqueado por el ano. Buen cruzado de izquierda. Bien metiendo a la derecha de nuevo. Entró esa derecha. Respondió bien el ano. Pero tiene que darle continuidad a ese juego de manos que es muy bueno también. Muy buen uppercad. Muy buen uppercad. Empezó a mover su estrategia. Buen intercambio entre los dos contra la jaula. Buen intercambio. Se van a inclinch. Abraza por encima el dobo. Está bien esgrimado el ano. Lo quiso tirar. Sigue por atrás. Busca el triángulo de brazos. Sigue contra la reja. Ahí empezó a dominar el dobo de nuevo. Muy buena pelea estamos viendo, Lea. Muy buena pelea estamos viendo. Son luchadores completos con buen recurso. Buena jaula. Está dominando un brazo. Fijate cómo domina la muñeca. El dobo para seguir dominando por esa posición. No lo deja escaparse de la jaula. Lo tiene bien pegado. Buena rodilla a la panza. Sigue esgrimando. Intentó ahí un Uchimata. No lo pudo conseguir. Está intentando buscar una guillotina al cuello. Puede ser profunda. Puede llegar. Que tenga una guillotina profunda. Hablamos de Fushu Shih Tzu. Ya se acabó. Soltó. Y ahora va para un triángulo. Transiciona la llave de brazos. Tiene que pasar el brazo. Soltó. Soltó. Eso. Puede llegar a dominar por encima. Está buscando la reja para levantarse. Muy buena transición del dobo. Buena transición por parte del dobo. Ahora está dominando la pelea. Bien levantando el ano. Sigue buscando el intercambio de pies. Sigue conectando. Ahora el dobo ese que va a buscar el derribo. Lo consiguió. Buen derribo. Va a pasar guardia. La posición en el suelo, ¿verdad? Pero buen Shih Tzu. Tiene muy buen Shih Tzu el ano. Sigue buscando reponer la guardia. Su Shih Tzu es bueno. Pero en MMA las cosas cambian. Los cuerpos se transpiran. Boto. No hay de dónde retener las posiciones. Está en una posición comprometido para salir. Está metiendo ganchos. Está por la espalda del perro. Va a empezar a pegar. Va a empezar a pegar por ahí. Tiene un pantaleón. Va a buscar el pantaleón. Se gira el ano. Cuidado, referí. Sigue buscando girar, girar. Hay que ver si lo tiene bien agarrado. Y se terminó la pelea. Se terminó la pelea. Tapió el ano. Tapió. Muy buena finalización conseguida por parte del dobo. Espectacular finalización. Martín Rafael. Impresionante. Qué loco lo que decíamos, ¿eh? Yo tengo el kimono, el cinturón de Jiu Jitsu. Y mirá dónde terminó la pelea. Exacto. Cómo te sorprende el MBA, ¿eh? Todo sorprende. Subió su récord a 9-2. Muy buena victoria conseguida por parte del dobo. Espectacular pelea. Martín Rafael. Ahora, en el terreno donde el ano parecía estar más seguro, el dobo hizo de lo suyo. Y ahora consiguió el título. Se va a llevar el título. Se va a llevar el título. Se va a llevar el título. Muy bien el santiagueño. Realmente, muy buen trabajo. Fallo del combate. Ganador por su misión, mata a León en el primer round de Argentina, de Santiago del Estero, Martín. Y el dobo... Muy buena pelea. Estuvimos viendo, Lea. Espectacular. Y el título se va para Santiago del Estero, Luquita. Se va para Santiago del Estero. Muy buen desempeño del dobo Martín. Hizo un excelente trabajo. Defendió cuando tenía que defender. Pegó cuando pudo pegar. Y terminó con excelentes transiciones en el suelo para ganar la espalda y terminar con el pantalón. Puede pasar cualquier cosa ahí adentro, Leandro. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo te fuiste el combate a tu rival tan duro proveniente del Brasil que venía a llevarlo todo? Hola. Muchas gracias, Martín, por esta oportunidad. Y a todos en Buenos Aires por recibirme. La verdad que fue una pelea muy dura. Considero que es una de las más importantes para la excelencia de mi tercera. Y bueno, nada. Dejó todo aquí en esta jaula. No podía ser de esta manera. Este título tiene que quedar aquí en Argentina. Va para Santiago del Estero. Ya ha visto que aquí tienen un campeón del mundo. Fuerte el aplauso para Martín. Muy bien, el título se va para Santiago del Estero. No más. Gran desempeño del dobo Martín Rafael. Gran pelea del dobo. No.